Música 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 Universitaria, ex ellos sucedan que es mansa locaria La vida y la onda borracha en samaria Y todo el mundo sabe que ya controla el área Pero en un cuerpazo que Dios le bendiga Baje en la espalda que se ve en la barriga A ella no le importa lo que nadie diga Pero yo se ve que ella se come al maduro de la madre Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva Y siempre tú la juegas, tú la juegas, tú la juegas, tú la juegas Pero picarona y santa, santa pero como se menea Dice que ella es santa, santa pero como se menea Para, 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 para Para, 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 para